¿Qué es el programa de la educación física? La política de maestría y la política de posgrado que el instituto está llevando adelante tienen que ver y se enmarcan en un proceso de desarrollo de la investigación en el propio servicio que permite que tanto la formación de los nuevos investigadores como sus trabajos estén en una red de desarrollo de la educación física nacional. Nos llevó mucho tiempo y trabajo sistemático el poder llegar a un programa estricto sensu que se enmarque en la producción propia del instituto y por eso esto es realmente algo que celebramos. Voy a darle en primer lugar la palabra a Román Rodríguez que dado el día de hoy nos parece importante comenzar por esto. Bueno, buenas tardes. Ahora no voy a hablar en calidad de coordinador de la maestría sino de docente miembro de ADUR para decir que estamos haciendo esta actividad porque no daba las agendas. No fue posible sostener la víctima de momento porque, como sabrán, ADUR y también la FEU y otras organizaciones en la Pizanité a un nivel de manera genérica, resolvió un paro para acompañar la concentración en la Plaza de la Libertad a las 18 horas con la consigna por la democracia contra la impunidad. Por supuesto que a varios de nosotros nos gustaría estar ahí en este momento y varios compañeros que no están acá avisaron que no venían porque decidieron ir a la concentración. Me parece que es un momento bastante particular de la política, la política de este país, que no hay que dejar pasar por alto, no pasa, no es un momento cualquiera, digamos, se ponen en juego muchas cosas, muchas sensibilidades. Y, por supuesto que es un tema de la sociedad toda, a Licef es particularmente sensible el tema porque se trata del caso de la tortura y desaparición del hermano de un colega, el Cheche de la Venezuela, Fernando de la Venezuela, que la mayoría de ustedes lo conocerán, que fue docente de Licef durante muchísimos años y que, como comentaba el otro día en nuestro ámbito, tuvimos la triste alegría, la triste alegría de escuchar a un torturador y asesino reconocer los crímenes que cometió. Así que, queremos aprovechar esta oportunidad para decir que acompañamos, por supuesto, la consigna por democracia y en contra de la impunidad. Gracias. 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 Lamentablemente, Lamentablemente, esa actividad coincide con el acto que distintas organizaciones realizan, bajo el lema, el voto que el alma pronuncia por la democracia contra la impunidad. Y como ustedes comprenderán, y en estas circunstancias, es nuestro primer compromiso acompañado. Esperando que corone el éxito este nuevo emprendimiento, nuestro fraterno saludo, Marta Gómez Oro y Arnaldo Gómez Oro. Gracias. Gracias. Le doy la palabra, en este caso sí, para comenzar a hablar un poco de este lanzamiento que nos convoca a Ramón Rodríguez, quien va a dirigir la maestría. Bueno, ahora sí, como coordinador de la maestría. Ya tuvimos una reunión previa con la mayoría de los maestrandos que nos van a estar acompañando en esta primera edición de la maestría. Es un gusto estar compartiendo en esta mesa con Fernando Cáceres, con el doctor Edgar Lucena, con Franco. Ah, ¿verdad? Estoy con un adigo para atrás. Sí. Lo digo ahí. Lo digo ahí. Lo digo ahí. Eh... 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 Y con Franco, el director de José. Están lo condenando. Eh... Eh... Simplemente un breve comentario de... Algunos pequeños comentarios sobre lo que... No tanto las cuestiones formales, sino de lo que esta maestría significa para nosotros institucionalmente. Eh... Y algunas cosas podrán parecer obvias, pero no por eso hay que dejar de decirlo. Eh... La concreción del programa de la Estrella es una cosa que soñaron muchos, mucho antes que nosotros. Es una cosa que incluso si uno se pusiera a rastrear, son años o quizás décadas de la ilusión de tener formación de posgrado, formación académica a nivel de posgrado en educación física. Con todo, por supuesto que esto no es un hecho aislado, la maestría es producto de una política institucional que desde hace ya varios años apuntó a la consolidación académica del ISEF y a la consolidación del ISEF dentro de UDELAB. Por eso esta maestría en algún punto para nosotros tiene un doble sentido. De una parte es la concreción de una política y de otra parte es el punto de partida de una nueva etapa. En algún punto es un momento bizarro, digamos así. Así y todo, no siempre hubo las mismas perspectivas sobre lo que tendría que ser o lo que debería ser una maestría en la educación física. No siempre hubo ni hay y probablemente tampoco habrá un único punto de vista sobre esto. Estas cosas siempre se procesan en discusiones institucionales muy complejas. En fin, creo que todo el mundo más o menos sabe cómo es esto. Incluso hasta por los modelos de universidad y los modelos de desarrollo académico a los que uno puede apostar. En gran parte, no se me podría enumerar aquí, pero ahora, pero en gran parte la maestría es posible porque hemos tenido muchísimos apoyos. Es decir, no solo la gente del ISEF que ha trabajado en esto, hay muchísimos apoyos. Dentro de la propia UDELA, de universidades de la región, sobre todo de Brasil y Argentina, nos consta que, por ejemplo, desde la CAP UDELA, la CAP Central, la Comisión Académica de Cogrado Central, nos han orientado, yo diría, nos han orientado físicamente durante bastante tiempo. Eso hizo que afinaramos un montón en lo que finalmente es el programa de maestría. Y en este sentido también para ISEF es un reconocimiento, un reconocimiento de que efectivamente estamos en condiciones de ofrecer un programa de maestría. Y ahora en adelante tendremos que demostrar qué le podemos hacer, que no se arrepientan. Desde mi punto de vista, y capaz que es demasiado pretencioso ponerlo en estos términos, pero, como se trata de un programa de maestría académica, cuyo eje fundamental es la investigación, quizás la maestría la podemos pensar como el inicio del camino de la madurez del campo de sabores. Un campo que históricamente es un campo profesionalista, con muy escasa tradición de investigación, y mucho menos de investigación académica. Bueno, esta es quizás una de las apuestas principales de la maestría. También desde mi punto de vista, creo que si esa es la vía o esa es la apuesta, esa madurez deberá demostrarnos si somos capaces de defender el saber antes que una profesión. es decir, de trabajar para que la investigación nos muestre lo que nos tenga que mostrar, independientemente de nuestra adhesión afectiva a una profesión, a unas prácticas. La investigación, sobre todo la investigación básica, en un campo como el de la educación física, que tiene un fuerte carácter ideológico desde su origen, ya en el siglo XIX, puede llevarnos naturalmente a conclusiones paradójicas sobre la propia legitimidad del campo. A ese tipo de cosas no refiero. Y esto puede suceder no solo porque investiguemos teóricamente orientados por las humanidades o las ciencias sociales, sino desde las propias ciencias biomédicas. Y una última cosa que quería decir, que desde mi punto de vista también es muy importante, es que quizás la consolidación académica del campo nos ayude a construir, o a seguir construyendo, diría, una relación crítica entre el mundo académico y el mundo político, o entre la academia y la política. Que es una relación que no siempre es sencilla, pero que estoy convencido de que se puede construir críticamente. Y me parece que esta maestría es una buena ocasión. Así que, en eso también están puestas las expectativas. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a Jean-Ran Corullano, director del Instituto Superior de Educación Física. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Diría que voy a ser breve, pero tengo miedo de estar mintiendo si lo hago, así que simplemente voy a empezar a leer algunas cosas que escribí pensando en el lanzamiento hoy de este programa. Señor rector de la Universidad de la República, señor secretario nacional del deporte, autoridades universitarias que nos visitan, compañeros y compañeras de ISEF, colegas del campo de la educación física, y muy especialmente maestrandas y maestrandos del PROMEF, buenas noches. En momentos en que el pueblo uruguayo organizado está movilizándose para defender la democracia, y se manifiesta una vez más en contra de la impunidad, y cargando con la contradicción de no haber podido hacernos presentes allí, es un gusto contar con la presencia de todos ustedes en el día de hoy en ISEF, para este lanzamiento de la maestría de educación física. Si bien como director de ISEF me toca integrar esta mesa, corresponde decir, en primer lugar, que el PROMEF es un síntoma del crecimiento institucional que se ha venido consolidando progresivamente, y gracias al trabajo y al esfuerzo de un colectivo docente, estudiantil, de egresados y de funcionarios TAS, en un muy largo periodo de tiempo, cuyo inicio yo no me atrevería a determinar. En este sentido es un logro fundamental de la institución en su conjunto, no el logro de un grupo de docentes que consiguieron rápidamente hacer una transición hacia una institucionalidad universitaria, mucho menos el logro de una directora que haya comprendido la importancia de impulsar la producción de conocimiento en el campo académico de educación física. El PROMEF es, desde mi perspectiva, uno de los más importantes logros de una institución universitaria que como tal tiene sus contradicciones, sus disputas internas, sus perspectivas encontradas respecto de cuáles son los rumbos que deberían seguir la extensión, la investigación y la enseñanza en CERN. Una de sus principales fortalezas es justamente el haberse gestado como fruto del diálogo a partir de esas mismas contradicciones, disputas y perspectivas encontradas. El ISEF hoy está lanzando su primera oferta de formación de posgrado, el PROMEF, aunque corresponde la aclaración, esta es la primera que se ofrece luego del pasaje al ámbito universitario. Existen antecedentes que han sido y serán importantes insumos de trabajo. Para quienes hemos estado involucrados directamente en todo este proceso previo, casi podría aparecer un día más en el largo proceso de formulación del PMEF, así se llamaba la propuesta original, de diálogos con la CAP UDELAR, de conformación de la CAP ISEF, de consultas a la Dirección General de Jurídica, reformulación a partir de las evaluaciones externas recibidas, de discusiones internas, del trabajo con cada una de las secciones académicas y administrativas de la institución, de las conversaciones con referentes académicos, de un sinnúmero de instituciones que contribuyeron a que este programa de maestría en la educación física pura posible, de la difusión, la aprobación a nivel del CDC, de apertura de inscripciones, evaluación de las postulaciones, selección de la primer cohorte, preparación de cursos, designación de un coordinador académico de la maestría y un muy largo etc. Y vaya, sin embargo, si estamos muy lejos de que este sea un día más para una institución comisaria. Vaya si tendremos que darnos un momento para mirar en perspectiva y reconocer que muchas cosas se han logrado en este aún breve tránsito dentro de la Universidad República. Vaya si esta misma perspectiva podrá darnos elementos para reconocer que, al mismo tiempo que queda mucho trabajo para hacer, mucho camino para seguir andando y mucho aprendizaje institucional para seguir consolidando, y al mismo tiempo que todo esto, hoy tenemos un muy buen motivo para celebrar. Como complemento de todo lo anterior, el PROMEF es también un compromiso institucional que se ratifica. En primer lugar, un compromiso frente a nosotros mismos y a nosotros mismas. En tanto, este programa será posible en la medida en que lo sostengamos colectivamente. Casi inmediatamente, un compromiso frente a la Universidad de la República, una institución que en muchos sentidos sigue procesando que existe tal cosa como un campo académico de la educación física. Casi simultáneamente, y como un elemento fundamental de lo anterior, un compromiso frente a otros actores de este mismo campo académico, tanto a nivel nacional como internacional. Actores necesarios, porque sin un debate fraterno y con horizontes amplios, no es posible la producción de conocimiento. Y finalmente, un compromiso con la sociedad uruguaya en su conjunto, que tiene importantes necesidades de formación en el área de la educación física, a las cuales debemos proponernos seriamente atender y que ojalá encuentren en el PROMEF un espacio propicio para formular nuevas preguntas que dialoguen con esas necesidades. En este segundo sentido, el PROMEF deberá ser, y no tengo dudas de que esto será así, apenas el primer paso dado en el camino de consolidar la oferta de formación de posgrados de ICER. A la mayor brevedad, deberemos lograr complementar el PROMEF con especializaciones profesionales, y probablemente un poco más tarde será necesario darle continuidad a través de un programa de doctorado. De esta manera, ICER ha venido trabajando, sostenidamente desde hace varios años, asumiendo con compromiso los desafíos y buscando proyectar, a partir de logros colectivos, las acciones futuras. Y en este camino institucional, el PROMEF marca, sin dudas, un punto de inflexión. Y sería muy importante que el torbellino de una cotidianidad que nos llama siempre a resolver lo urgente, no nos haga perder de vista a ello. Si es cierto que el PROMEF es un síntoma de un grado de consolidación relativa a la producción de conocimiento, no menos cierto es que constituirá una estructura fundamental, a partir de la cual proyectar esa misma producción. Del mismo modo, si esta maestría se nutre de la acumulación que ICER ha logrado en cuanto a la producción de conocimiento, también será una herramienta fundamental para que algunos desequilibrios entre regiones del país y entre áreas de concentración puedan revertirse. Si es desde los nobles departamentos académicos del ICER, desde donde se nutre y se sostiene la maestría en Educación Física, ella será también un espacio fundamental para la formación de quienes están iniciando su carrera docente, en el ICER hoy, dentro de esos mismos departamentos académicos. Por último, me gustaría mencionar un elemento que considero central. Desde hace varios años se ha venido construyendo una idea muy potente del ICER, y de hecho yo pertenezco a una generación estudiantil que realizó, bueno, ya no pertenezco, pero pertenecí, a una generación estudiantil que realizó su tránsito institucional en el momento en que esta idea fue adquiriendo forma. Una idea que ha marcado, por lo menos de claro, nos propusimos construir la Universidad del ICER. Con muchos errores y con algunos aciertos, este ha sido un lema que, reitero, ha impulsado procesos fundamentales en los últimos años, tales como el incremento de grupos en Maldonado, Montevideo y Paisandú, y la apertura de una nueva licenciatura en conjunto con la ANEP en Ribeo. Procesos de estímulo en la formación de posgrado de docentes, de esfuerzos sostenidos por la profesionalización de las tareas académicas, técnicas, administrativas y de servicio del ICER, de actualización y mejora de la calidad en la formación en educación física, de producción de conocimiento, entre otros. Hace algo más de un año, al asumir el cargo de elección del ICER, proponía que, desde mi perspectiva, es un momento propicio para avanzar un paso más, podríamos decir, para redoblar la apuesta, y proponamos construir un lugar para el ICER dentro de la Universidad. Quizás esta idea estuviera ya implícita en la formulación anterior, pero tengo la impresión de que es muy importante darnos espacios para preguntarnos de qué manera ICER va a aportar en la permanente reconstrucción de una Universidad de la República, signada por un dinamismo perpetuo, que se nos presenta disimulado en una aparente inmovilidad. Si es cierto que el universitario era algo relativamente ajeno para el ICER, con no menos desconocimiento de la propia Universidad, recibió a ICEF en su seno. También, en este sentido, el PROMEF viene a irrumpir de una manera inédita y nos brinda, como ICEF y también como Universidad, un insumo para preguntarnos cuál es el modelo de la Universidad que nos proponemos construir para el Uruguay. Considero muy importante señalar que, en primer lugar, es la Universidad de la República la que ha incorporado hoy una nueva formación de posgrado, y no ICEF. Hoy la Universidad de la República tiene una maestría en Educación Física, y me pregunto, aunque conozco la respuesta a esta pregunta, si esto no tomó por sorpresa a una parte importante de la institución. Reformular esta idea, que ha guiado nuestras decisiones, y enfatizar que no es suficiente construir universidad en ICEF, sino que también tenemos que proponernos construir un lugar para ICEF en la Universidad, implica asumir la responsabilidad de mirar más allá de nuestras propias paredes, de introducirnos en los complejos procesos y en las implicadas estructuras que esta institución tiene, y de entender como propios los problemas que la Universidad hoy atraviesa. Me gusta pensar que estos momentos simbólicamente tan importantes pueden ayudarnos en este sentido. Finalmente, me permito saludar a quienes componen la primer cohorte del PROMEF. Vayan los correspondientes deseos de éxitos en estas nuevas etapas de formación. También una vez más, a quienes nos acompañan, muchas gracias por estar presentes hoy, ICEF se viste de gala cada vez que recibe tan importantes visitas. A todos y todas quienes de alguna forma somos parte de este proceso institucional, felicitaciones. La maestría de Educación Física es hoy una realidad que nos llena de orgullo y que nos permite mirar de manera optimista hacia un futuro repleto de desafíos. Confío en que, trabajando para superar esos mismos desafíos, es que nos volveremos a encontrar dentro de este futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Y ahora, les doy la palabra a un compañero de estos procesos que han exigido mucho trabajo al Secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Deportes, Fernando Cáceres. Bueno, buenas noches. Voy a evitar rometer algún error, así que hago un saludo genero. La verdad, y el cansancio no podemos jugar una mala pasada. Yo recordaba hoy temprano que hace exactamente 14 años, desde lo que entonces era la Dirección Nacional de Deportes, que recién se leaba en el ámbito del Ministerio de Deportes, teníamos las primeras conversaciones con las autoridades del Instituto Superior de Educación Física para iniciar un proceso que finalizaría sobre fines del año 2015, 2005, perdón, y que se consagró con la transferencia del Instituto Superior de Educación Física desde la Dirección Nacional de Deportes a la Universidad de la República. Un viejo anhelo de numerosas generaciones de estudiantes, docentes y egresados, que constituyó la primera, a mi juicio, la primera gran decisión política que podíamos tomar en aquel periodo de gobierno. Así que la presencia hoy acá era una obligación, además de constituir un placer porque siempre que he venido a esta casa he venido por buenas noticias, para celebrar buenas noticias. Hoy no es una sesión, aún en el marco del día en que lo hacemos, en el momento en que lo hacemos, y era también una obligación para seguir estando presente en este proceso que nos ha encontrado juntos en el camino desde aquel entonces. Y hoy hay varios motivos de alegría y de felices coincidencias. Cecilia decía que en el País Andú se estaba inaugurando el Aulario. Y aunque la Dirección Nacional, hoy Secretaría y el ISEF nos separamos hace 14 años, nos seguimos encontrando. No fue un divorcio por viñas y disputas, sino que fue de común acuerdo y el camino nos sigue encontrando en la construcción de un Uruguay diferente desde la educación física y desde el Ecuador. Lo que está ocurriendo hoy y lo que va a seguir ocurriendo en País Andú es también un hecho histórico muy importante. Hoy se inaugura el Aulario, el 4 de mayo se inaugura la pista de Cretino. Primera pista en el interior del país, certificada internacionalmente. Hablaba con Wilson Neto, que estaba yendo de País Andú desde esa ceremonia hacia Salto. Me decía que iba a estar el 4 de mayo para celebrar también la inauguración de la pista y me decía que, me confirmaba que para el segundo semestre se empezaba a construir el polideportivo, que va también en las instalaciones de la plaza. Y había un país a duro entre las viejas instalaciones de la plaza de porte y el anexo, el haber anexado el edificio de la vieja terminal de Omni se fue conformando un polideportivo educativo, un polo, no sé cómo llamarlo, para que sea verdaderamente representativo y algo que es único en el país. Y es la convergencia de cuatro instituciones construyendo ciudadanía y aportando en el proceso educativo de nuestro país cada una desde su ámbito de competencia. La universidad a través del ICEF, el Consejo de Enseñanza Técnico Profesional a través del bachillerato deportivo y otras experiencias educativas que se van a realizar, se están realizando, la propia Intendencia del País Andrú y la Secretaría Nacional del Deporte. Un desafío de gestión compartida que es único y que nos va a poner en situación de fuerte compromiso a las cuatro instituciones. Y creo que se va a constituir eso en el espacio de mayor relevancia para la educación física y el deporte en el país. Y es en el interior del país. Y es al norte del río Negro. Y para nosotros es un orgullo. Y es un síntoma del estado de situación del desarrollo de la educación física y el deporte en su sentido más amplio, más rico en todo el país. Es un momento único. Y lo que les digo no es un producto del entusiasmo, del fervor o de una impresión subjetiva, sino de la constatación objetiva en números, en datos que hemos relevado. Hoy estamos en el más alto nivel de inversión pública y privada en educación física y deporte. En décadas, en décadas, no puedo afirmar que sea la historia del país, pero en décadas, en muchísimas décadas, hoy estamos a un nivel de inversión muy alto. Hoy tenemos el nivel más alto de instituciones de distintas naturalezas vinculadas a la educación física y al deporte. Las tenemos relevadas, las tenemos registradas. Hoy tenemos la mayor cantidad de federaciones y de deportistas en actividad. Hoy tenemos una población con los más altos niveles de práctica deportiva y de actividad física. Hoy tenemos realidades novedosas un bachillerato deportivo en crecimiento exponencial, en un crecimiento permanente, con más de 7.000 estudiantes. Hoy tenemos un lugar en la agenda pública y en la vida cotidiana de la gente, desde la educación física, desde el deporte, como nuestra sociedad no lo había vivido antes. y así lo indican no las impresiones subjetivas, sino los relevamientos que hemos hecho. Y esa dinámica, que es una dinámica mundial, pero que en nuestro país tiene un ritmo propio, muy interesante, debe ir acompañada de los niveles de ofertas educativas necesarias, en cantidad y en calidad, y en diversificación de posibilidades. Es un momento de enorme oportunidad para todos y en particular para las entidades educativas. Por eso de poco colocamos a una reunión a efectos de que aquellas instituciones educativas que trabajamos en el sector pudiéramos compartir información, este tipo de información, con mayor nivel de detalle, y que empezáramos a considerar la posibilidad de asumir compromisos compartidos para dar respuesta a los desafíos que esta realidad compleja, rica, creciente, que se viene multiplicando, claramente nos está ofreciendo. Entonces, esta maestría, que también tiene un valor histórico, importante, viene a abonar en esta dirección, en este camino, y para nosotros es un enorme motivo de alegría, porque también la investigación debe cumplir un valor de acompañamiento fundamental y porque el desarrollo académico del sector aún exige estas y más iniciativas. Así que agradecerle a Gianfranco que haya, a él en nombre de los que estamos aquí, les adecuo a todos, que a Gianfranco en especial que insistió para que acompañáramos en esta instancia y nos diera la oportunidad de celebrar con alegría la apertura de esta maestría, los que están al frente de la misma, el mejor de los éxitos y a quienes van a cursarla, que la aprovechen al máximo, serán los primeros o que a los muchos otros que llenen las aulas para las otras ofertas similares necesarias para el desarrollo de la educación física y del deporte del país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, damos la palabra y obviamente le hacemos la presencia del rector de la universidad, Rodrigo Arín. Buenas tardes a todos. Es francamente un gusto estar presente en este edificio, este edificio que también es parte del listo constitutivo de la construcción del ISEF como instituto universitario. En esta instancia, que es la primera edición, el lanzamiento de la primera edición de la maestría académica de educación física, en este momento particular de la vida también del país. Y a la misma vez es un paralelismo que varios mencionaron, voy a decir con una diferencia, yo estuve presente en el Paisandú. Llegué a las seis y media en punto aquí, no pregunten cómo, de la inauguración de ese edificio de Paisandú porque ni ese edificio de Paisandú es una casualidad, ni esta maestría que es producto también de una eventualidad y una casualidad. Ambositos que se dan en el mismo día tienen varios puntos en común, yo creo que el principal de ellos tiene que ver con la construcción, la apuesta en una construcción institucional en el caso. El ISEF está en un camino que no es solamente llegar a una maestría con estas características, es un instituto universitario que está acumulando nuevos desafíos, nuevos desarrollos en el marco de la Universidad de la República, en el marco de desarrollar las funciones propias de la Universidad de la República, la investigación, la extensión, la enseñanza, y lo está haciendo asumiendo sus propias contradicciones y las contradicciones inherentes a cualquier proceso de transición institucional tan complejo como puede ser juntar dos culturas que previamente venían de lugares distintos. Hoy nadie pone en duda que el ISEF es parte de la Universidad de la República. Y si a la Universidad de la República se dice falta universidad, a la Universidad le faltaba ISEF hace unos tiempos atrás, yo creo que estamos en un momento de alegría y de convergencia en donde lo que estamos festejando hoy es parte de un conjunto de decisiones concatenadas que fueron tomándose a lo largo del tiempo que tienen que ver con la consolidación de cuadros docentes, los llamados en la efectividad que se hicieron durante el año pasado, que tienen que ver con los procesos de departamentalización de la vida académica, que tienen que ver con los procesos de articulación con otras áreas del conocimiento y otras áreas disciplinares de la Universidad de la República, que tienen que ver con la integración del ISEF a las estructuras de gobierno universitario en cada forma más profunda. El señor Franco es parte de algunos de los otros importantes que es muy importante en la institución presupuestaria en la institución en forma cotidiana. Y ese crecimiento académico es que permite sostener una maestría. Una maestría académica no surge del vacío, surge de un conjunto de decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo y que permite tener más crítica que la sostenga, más crítica de docentes con el nivel de formación adecuado para poder sostenerlo y estudiantes interesados en recorrer un camino a un momento de cuidar que es una maestría académica cuyo foco está en la formación en investigación en el área que requiere a la misma vez avanzar en la construcción de edificios de estas características y de infraestructuras como la que tenemos hoy en Paisandú efectivamente es parte de un acuerdo institucional mucho más amplio y que lo que es a la misma vez un punto llegar es un punto de partida. No hay posibilidad ninguna de expandir la investigación de calidad sin tener formación de posgrado de calidad. Y en ese sentido esto es nuevamente nuevo punto de partida para plantearse nuevos desafíos y estoy convencido que el ICEP no solamente está en el buen camino sino que nos obliga a todos a hacernos nuevas preguntas que no son exclusiones son porque la Universidad República la Universidad República muestra cierto parorama de quietud y uno la mira lejos y en realidad están pasando muchas cosas simultáneamente esto es una de ellas pero de aquí en más pensar cómo la educación física y en institutos particulares la educación física como área disciplinar y la institucionalidad que sostiene la formación la investigación y la extensión en esa disciplina se integra en un atamiajo universitario complejo diverso y ahora además y dice el principio antes que la Universidad República disperso en el territorio o sea que es una muy buena noticia desde el punto de vista de la democracia y desde el punto de vista del acceso a la educación superior es una agenda una ruta que nos va a llevar a nuevos objetivos el doctorado es parte de esos objetivos pero estoy seguro que es el único la interacción y la forma que vamos a compartir espacios de formación de investigación y de extensión con otras áreas disciplinares o interdisciplinares es parte de los desafíos yo creo que a partir de este momento lo que tenemos que pensar como Universidad República es imaginarnos qué universidad queremos para qué país en los próximos 20 años